¡Aaah! Adivinando qué quieres y pa' cuándo Y así estoy celebrando Que me he vuelto un poco loca Chiflado tú me vuelves Y eso está un poco loco Tu mente que despega Tú siempre con ideas Con mi cabeza juegas Todo es un poco loco Con mi cabeza juegas Todo es un poco loco Con mi cabeza juegas Todo es un poco loco Con mi cabeza juegas Todo es un poco loco Con mi cabeza juegas Un poco loco Todo